¡Cuidado! ¡Usted se va a quedar con las ganas conmigo esta tarde! ¡Aquí! ¡No, no, no, no! ¡El aplauso! ¡Se descontó! ¡Le parecía que...! ¡El comandante! ¡Un vaquero que sabe trabajar! ¡Muy, muy, muy cuidado! ¡No! 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 ¡A la pizarra! ¡No se puede mover! ¡El brazo está tapado! ¡El brazo está tapado, señores! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y trabajo que está haciendo! Ahí se distrajo un segundo Oscar ¡Fuesta, Juárez! ¡Guama Zacateca! ¡Gracias!